Bien lo sabes que te amo, bien lo sabes, que tan solo por ti me inspiré tanto, como al mirar del sol cantan las abuelas, y dudas sin embargo canto y canto. Si a tu lado yo me acerco y tú te alas, si mi alma piensa en ti y la tuya olvida, y yo muero de pena, si tú me olvidas, un gasto de luz sobrevida. Y así cuando contigo estoy bien mío, el alma dentro del pecho se congela, y es más tibio que devorante el frío, y aquel que de los muertos vela, recuerdo aquel amor que te proclamo, no olvides que jamás tan solo queda, porque si eres tan buena no me amas, porque si eres de fuego no me quemas, porque si eres tan buena no me amas, porque si eres de fuego no me quemas.